Música Buenas tardes a todas las mamás Hoy día voy a hacer una presentación de una canción con mi compañero Sebastián Somos de la hora de la tercera secundaria y con ustedes les cantaremos la canción Bésame Música Bésame la boca con tu lado y tu mano de vista Bésame la luna y la baisón de la ciudad Bésame el espacio que te muevas y no te salvas y no te salvas y no te salvas Bésame el recorrido de mis manos y tu mano bendita se puede Bésame toda la frente, te lo quise y me bendice Música Bésame el recorrido de mis manos y tu mano bendita se puede ¡Gracias por ver el video! Bueno mamita, muchas gracias y le deseo que el video no lo diga la madre.